Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Me extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver No sabes dónde estoy Oh sí, mi amor En el verbe Me diste Un adiós Que aún me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Y pudieras regresar conmigo Ve, no tardes Yo te amo Y no te olvido Ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor Gracias.